¡Suscríbete al canal! Yo hice un día maravilloso para darle la gloria y la honra a aquel que nos amó primero, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy toca la cita bíblica y está en Lucas 7.46. El prudente y el insensato. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quien se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear. Porque estaba bien construida. Eso es cuando realmente pedimos al Señor que nos dé mucha fe y cuando vamos a Él y leemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Y esto es aquellas personas que oyen la palabra de Dios y la leen y siguen sin hacer nada. Sin hacer nada, son como personas que nada más ven, son espectadores que ven y no hacen nada. Porque hay hacedores y espectadores. ¿Quién eres tú? ¿Un espectador o un hacedor? Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hay algunas personas que escuchan la palabra de Dios y dicen, wow, es increíble todo lo que Dios hizo por mí. Y empiezan a tener una fe parcial, una fe que se va y viene, se va y viene. Y nunca están realmente cimentados en la palabra de Dios. Siempre están en una fe inconstante, una fe que todo el tiempo anda moviéndose hacia otro lado. Y las personas que realmente escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, son aquellas personas que saben que Dios existe, que saben que Dios sigue haciendo milagros en este 2017, que saben que Dios tiene planes maravillosos para ellos y anteponen la voluntad de Dios antes que la de nosotros, que la de uno mismo. Cuando tú crees en Dios, pones la voluntad de Dios primero. Primero es la voluntad de Dios y después es la tuya. Primero es que Dios se dé la gloria que Él merece y la honra. Y ya después, si te queda algo para ti, qué bien. Y si no, también. ¿Por qué? Porque sabemos aceptar que primero es Dios y lo demás que haga fila. Hay una imagen que está muy bonita y dice eso. Primero Dios y lo demás que haga fila. ¿Por qué? Porque son personas que ponen a Dios primero. Y cuando tú pones a Dios primero, la mano de Dios siempre va a estar a tu favor. Porque Dios reconoce a aquellas personas. Dice, siervo fiel en lo poco, me fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Para Dios un poquito es muchísimo. Así que adórale en espíritu y en verdad. Adórale de todo corazón que Él se va a gloriar. De lo poco, de lo mucho que des, Él se va a gloriar. ¿Por qué? Porque Él es amoroso. La misericordia está en Él. Y siempre recuerda que en Cristo hay poder. Y ese poder es con todos sus hijos. Regocíjate en la presencia de Dios. Siempre regocíjate. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Dios todo lo puede. Y nunca dudes de su gran poder. Nunca dudes de que en Él hay poder. Y ese poder está con todos nosotros. La gloria y la honra sean para Él. Muchísimas, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Hay que seguir esforzándonos. Hay que seguir predicando la palabra. Hay que seguir animando a otros que lo hagan. Porque en Él está la salvación. El enemigo no quiere que muchas almas se pierdan. Pero Dios quiere darte la oportunidad a ti de que seas portavoz de Él. De que tú portes la voz de Aquel que nos llamó. Dice que Él nos envió a dar las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio. ¿Eso qué significa? Que estamos aquí en esta tierra para anunciar las virtudes de Aquel que murió. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Así que nosotros somos esos portavoces. Alza tu voz. Alza tu voz y di que Cristo viene. Porque muchos dicen, es que Cristo ya se le olvidó que iba a venir. Mentira del diablo. Pero Cristo viene y viene por una iglesia santa, pura. Sin mancha ni arruga. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice. Lean las escrituras. Que nadie los engañe. Que nadie los engañe. En Dios está la verdad. Dice. Ningún hombre tiene la verdad en sus manos. Dice la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida están en él. No busques a un hombre que dirija tus pasos. Busca un Dios que todo lo puede y va a abrir caminos. Así como abrió en Egipto, va a abrir caminos. Aunque haya piedras en tu andar, créeme que Dios las va a quitar. Dios las va a quitar y si no, va a armar esas piedras para que sean grandes muros donde tú puedas pasar. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Anímate a predicar la palabra. He visto muchos jóvenes que están predicando la palabra en muchos videos. Así que anímate tú también. Anímate. Porque faltan muchas almas para Cristo. El enemigo no nos va a arrebatar las almas para nuestro Dios. Este 2017 será para la gloria y la honra de Dios. Todo sea para él. Muchísimas bendiciones. Recuerden que soy la hermana Zileia en los Vuetan. Estoy en mi página. Y también si gustan suscribirse a mi canal serán de bendición. Igual si gustan leer mi libro en busca de la voluntad de Dios y en busca del idóneo o idónea. Están en Amazon.com. Si no, mándenme un mensaje y yo se los envío a su messenger o a su correo electrónico. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Tenemos un Cristo de poder. Gracias.